DMR Studio Néstor el maestro Real Bad to the Sun Un delantero que hace gol, un maleante con un gol Lanzo, un barça con su son, el Real Bad to the Sun Lion, the producer Drag, mess the beat Quiero decirte muchas cosas que por ti yo siento A veces pienso tanto en ti que ya ni la entiendo Sé que me dirás que siempre miento Es que un libro sin mentiras no es un cuento Una historia mal contada la que te dieron de mía Malinterprete mi vida fue que yo nunca entendí Pero no se vuelve a repetir Eres la razón por la cual soy feliz, digo Eres mi doncella En mi cuento eres la estrella Te digo una mentira convincente O una verdad que duela para siempre Eres mi doncella En mi cuento eres la estrella Te digo una mentira convincente Una verdad a a a a a a Sé que fuiste mentiroso así como Jim Carrey Desde aquella falla que viste en el Blackberry Aunque sigan los bochiches que yo soy un baby Que tengo un pelé, dos amantes y tres chumereys Pero no supiste elegir entre el amor y lo que digan de mí Te fuiste por el que dirán y elegiste ser fin Luego tu falso amor lo tuve que discernir Eres mi doncella En mi cuento eres la estrella Te digo una mentira convincente O una verdad que duela para siempre Eres mi doncella En mi cuento eres la estrella Te digo una mentira convincente O una verdad a a a a a Hay verdades que duelen Como no tienes idea Causan la ruptura Causan la pelea En estos tiempos en el amor Nadie se vea Tu quemas y te quemas la cosa tan bien fea Dicen que nadie cree en el amor El sentimiento ya se murió Le pusieron una lápida a todos los detalles J2 hablándome de amor en la calle Un delantero que hace golo Humo aliente con Hugo en la comparsa con Susan My real back to this song DMR Studio Mestor el maestro Ryan D produza Mal que bien portao Waro Tattoo El don del norte Fran del West Los pollo sample Aba Oliver Conkey Piepa Todos los friends de Metalurgia United Y toda esa gente que están allá en el Paisa Inちゃん Ao Voz Em